El Camarón ¿Tú tienes aquí un comentario para mi amigo? A ver, 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 ¿cómo te llamas lo primero? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿qué me dijo? Julia, Julia, ¿y tú? Irene, María, 20 años cada una, ¿no? No, ¿no? ¿Cómo que no? Así me dijo ese chiquetería, a ver, Irene, preséntame los carnavales, a ver, y tú es un día guapísimo, bueno, ¿cómo era tú? Julia, a ver, espera, vamos a empezar por ti, Julia, preséntame los... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! La sardina gondolina es muy guapa este año, la verdad es que se lo han currado en la careta y... ¡Hala! Os dejo conmigo. Pero, pero, es que la sardina... ¡Ah! ¡Parlan italiano! Ya, bueno, medio español, medio italiano. ¿Tú la entendiste cuando hablabas? Yo creo que es asturiana, pero habla italiano... Sí, asturiana de grau, de grau, bueno. A ver, y tú Irene, tú dime, tú dime, cuéntame. ¿Qué tal? Lo primero, ¿qué tal lo estás pasando? Pues muy bien. Sí, pues sois las tres amiguinas, ¿no? Sí, las papás. Sí, lo que pasa es que el otro día te me escapaste porque fui a hacer una cosa y luego te anduve buscando y no te encontré, mira. No, no. No te encontré, pero bueno, ya a ver, cuéntame algo. ¿Cómo te parecen estos carnavales? ¿Son guapos? ¿Los necesita Gijón? Pues los necesita Gijón y son muy guapos. ¿Lo pasáis bien los chicos, las chicas? Sí. ¿Eh? ¿Os divertís? ¿Y tú cómo era? ¿Cómo te llamas? María, María. María, tienes que darte cuenta que el primer día hoy, luego hablo contigo, mira, ¿eh? Luego hablo contigo. María, ¿y a ti te gustan estos carnavales? Sí. ¿Sí? ¿Es el primer año que vienes, no? No. Ah, no. A ver, cuéntanos. ¿Cómo fueron otros años? No, 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 pero ¿no viniste otros años? Sí, pero no me acuerdo. Ah, no te acuerdo. ¿Y tú cómo te llamas? A ver, ¿qué quieres? Jorge. Jorge, Jorge. De los Jorge de Gijón, ¿no? Sí. De toda la vida, ¿no? Oye, ¿cuántos años tienes, Jorge? Once. Once años. Oye, Jorge, cuéntame. ¿Es el primer año también que vienes a Gijón? No. Ah, bueno, tú ya lo conocías, ¿no? Sí. ¿Y te gustan los carnavales? Bueno, para los cuatro, un saludo del camaronín. Eva, estoy suscrita a tu canal. ¿Estás suscrita? Sí. Tengo que contratarte. Tengo que verte un día para que me presentes los vídeos. Vale, en mi casa. No, tú que... Másamente en mi casa, ¿no? Oye, que en mi casa debe ser de las mejores de Gijón, ¿eh? No, si no te digo que no, mira. Pero no me metas en una casa, en la calle, paseando. Ven. Bueno, vamos, espérate, voy a grabarlas, vamos. Me olvido en la casa. Bueno, entonces, merece la pena venir a los carnavales, ¿no? Sí. Yo veo que lo paséis bien, porque no paráis de reíros, ¿eh? Sí, sí. Y a los... ¿No queréis mandar un saludo a las amigas, a los amigos? A mi abuela, a mi abuela, a mi abuela. A tu abuela también. Yo le mando un saludo. A tu abuela. A ver, a los de Podemos. Sí, sí, puede. Sí, se puede. A Luis del Playo. Y a Luis del Playo, oye. A tu abuela y a los amiguinos también, ¿no? Y a tu colegio. A mi abuela también, a mi abuela. Y a tu colegio. Y mira, para la difunta sardina que va a morir mañana, a Gondolina, también le mando un saludo. ¿Vendrás mañana al entierro? Sí. Pues entonces ya os veré si venís, ¿vale? Yo sí. A ver si yo puedo meteros hoy, os meteré ya en todas las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Y un saludo a Rogelio. Sí, a Rogelio, aunque no tenga el móvil y eso, porque debe de estar muy viejo, pero... Un saludote. Oye, hice los exámenes. ¿Qué me dijiste, Rogelio? Un saludo. Señorito. Gracias, gracias a las tres, gracias. Adiós. Adiós.